Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross y bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento, hoy como cada semanita tenemos un pequeño descanso nos van a dejar un ratito sin poder jugar, madre mía que mal lo vamos a pasar en el cual obviamente van a cambiar todas las cositas que tenemos dentro del juego algunas de ellas se quedarán, algunas de ellas desaparecerán pero lo más importante es que tenemos novedades y las cosas que van a entrar mañana son bastante interesantes estoy pensando seriamente el no hacer este tipo de vídeos porque me parece bastante más interesante hacerlos cuando ya ha entrado la actualización porque realmente en este tipo de vídeos lo único que hago es hablar de lo que va a salir mañana creo que es mejor esperar a mañana y hacerlo realmente cuando esté todo dentro del juego sin embargo pues bueno hay bastantes cosas bastante interesantes que debo mostraros que imagino ya que muchísimos de vosotros ya lo sabréis porque he tardado bastante en subir este vídeo he estado bastante liado, pero sin embargo vamos a cubrirlas absolutamente todas así que sin más vamos a empezar, estamos como siempre en el foro de netbarle aquí con este anuncio de mantenimiento el cual va a empezar a las 10 de la noche y va a acabar a la 1 de la mañana no, vale, este horario es distinto ¿no gente? tampoco me hagáis mucho caso, será el típico mantenimiento que dura desde las 5 hasta las 10 o algo por el estilo, desde las 5 hasta las 8, realmente no lo sé a qué hora sería convertir el horario pero básicamente esto es buscarlo en internet y saber a qué hora sería el horario de cada uno de los países pero básicamente ¿qué tenemos nuevo? tenemos un nuevo héroe el cual vamos a poder conseguir de una forma totalmente gratis y de hecho ya no solo a este nuevo héroe sino un montón de recompensas más y un montón de personajes más así que lo veremos un poquito más adelante lo importante no sería esto así que insisto lo dejamos para un poco más adelante nuevo héroe que será el nuevo Arturo cosa que se agradece personalmente porque Arturo es uno de los personajes que más utilizo en mi día a día básicamente en el juego y obviamente me vienen bien conseguir skins, más skins de este personaje y al tener un nuevo personaje conseguiremos nuevas skins, así que perfecto pero bueno, nos pasamos con el siguiente punto tenemos nuevo aniversario, bueno, celebración de víspera de medio aniversario ¿no? víspera de celebración de los 6 meses de juego en el cual vamos a tener un nuevo login que veremos dentro de muy 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 poquito tendremos eventitos y tenemos el Fuerte Solgres, el evento del Fuerte Solgres en el cual vamos a poder conseguir más recompensas a la hora de utilizar los recursos del Fuerte Solgres o a la hora de jugar en el Fuerte Solgres cosa que a mí personalmente me viene bastante bien dado que últimamente he estado ahorrando estos ítems que sabéis que nos permiten entrar a lo que viene a ser el Fuerte Solgres más veces de las que deberíamos ya sabéis que las vidas del Fuerte Solgres se resetean cada X tiempo las de las llaves cada menos, las de los sorbes cada más pero obviamente podemos utilizar este tipo de ítems para entrar en el Fuerte Solgres y jugar sin ningún tipo de problema entiendo que se referirá a esto con lo del Fuerte Solgres Event con lo del evento del Fuerte Solgres y que estarán busteadas las recompensas cosa que yo agradezco y ya podré gastar todos estos ítems que tenía por aquí los cuales pues obviamente tengo que utilizar para conseguir recursos así que perfecto luego que tendríamos celebración de medio año como os había mencionado anteriormente mediante Secret Boxes luego pasaremos a hablar con esto, sería básicamente esta cajita que tenemos por aquí y vamos a conseguir un total de 5 durante 5 semanas durante estas 5 semanas vamos a poder conseguir cajitas y algunas de ellas como veremos un poquito más adelante incluso nos van a dar cartas SSR en algunos casos dupes en algunos casos para gente que no haya podido sacar dichas cartas pues conseguirán el personaje en sí así que perfecto que continuamos por aquí tenemos por aquí el Melody Box en el cual vamos a, en teoría, poder conseguir a partir de ahora nuevos ítems los cuales nos ofrecerán, por así decir, partituras para la caja de música que tenemos en la taberna se supone que podremos conseguir partituras y que podremos a partir de ahí conseguir más canciones para poner aquí en la taberna así que sin más, de momento tenemos 8 las 8 con las que venía el juego pero insisto que dentro de un tiempo a priori deberíamos empezar a poder conseguir estos Melody Box estos Sheets que os mencionaba los cuales pues obviamente nos servirán modificar un poquito lo que es nuestra, sin más, nuestra vida diaria del juego realmente no es nada realmente importante de hecho muchísima gente juega el juego con el juego muteado así que no es importante ni muchísimo menos pero obviamente hay que tenerlo en cuenta y la verdad es que se agradece porque al fin y al cabo pues bueno, tener algo novedoso de vez en cuando y en este juego la verdad es que no nos podemos quejar siempre le da un poquito de vidilla a lo que viene a ser la vida diaria, insisto del juego así que tendremos por aquí esta nueva mecánica de las partituras, por así decir las partituras de música así que perfecto también tendremos el bundle de medio año el bundle de medio aniversario y tendremos también la celebración de los tickets de también de esta dicha celebración este bundle en teoría imagino que serán los tickets que nos enseñaré un poquito más adelante los cuales a priori igual podemos comprar más tal y como pasó con el banner de Merlin que si no recuerdo mal también se podían comprar más tickets y cuando hablo de Merlin hablo de la Merlin azul así que lo veremos un poquito más adelante luego, ¿qué tenemos por aquí? y las normas que vamos a tener de estas semanas de PvP vamos a tener la norma de la Season que va a durar desde el día 24 de este mes es decir, desde hoy hasta el día 30 recordad que esto solo se aplica en Elite en el cual nos dicen que los efectos de atributo no se van a ver afectados es decir, si nosotros pegamos con un rojo a un azul no vamos a hacerle más daño y si un azul nos pega a un rojo con... perdón de un rojo al azul no vamos a hacerle menos daño sino que vamos a hacer daño neutro pero si le pegamos también con un rojo a un verde tampoco le haríamos daño aumentado sino que siempre haríamos daño neutro además, pues bueno tendríamos las semanas los buffos semanales los cuales van a cambiar también bastante el estilo de juego y me ha gustado muchísimo por ejemplo tendríamos de la semana del 31 al 6 que incrementa la probabilidad de crítico en un 20% por cada habilidad que utilicemos que sería exactamente la habilidad la pasiva de Jericho pero busteada limitada a un total de 5 veces es decir, podríamos aumentar nuestra probabilidad de crítico hasta en un 100% luego en la segunda semana cada vez que recibiésemos un debuffo durante el turno rival aumentaríamos nuestros orbes de ultimate en 1 lo cual es bastante peligroso dado que si juegas alguna setup en la cual estás aplicando algún tipo de debuffo es peligroso aplicarlo en teoría pero es que esto realmente no sé exactamente o no deja claro exactamente a quién se lo aplica yo entiendo que será a la persona a la que le estés aplicando el debuffo porque pone por aquí que aumenta un orbe de ultimate cada vez que un debuff es aplicado durante el turno del enemigo es decir tiene que aplicártelo y entiendo que te lo aplica a ti porque te está hablando desde la perspectiva del enemigo o sea de que está hablando del enemigo así que entiendo que te lo aplicará a ti pero de nuevo esto pues tendremos que salir de dudas una vez llegue dicha norma luego tendríamos la semana número 3 no podremos utilizar habilidades de recuperación ahí el equipo de de perforación yo creo que se va a ver bastante mermado obviamente no podremos utilizar esas cartas de lily así que mucho cuidado con eso y por último la semana número 3 que nos están enseñando por aquí aumentaríamos el crit damage en un 70% lo cual es una auténtica locura y ahí tenéis que tener en cuenta que para esa semana pues nos vendría bastante bien utilizar estadísticas defensivas en función de bueno la resistencia crítica la defensa crítica y cosas por el estilo así que puede ser bastante interesante luego aparte han añadido a lo que viene a ser el mon speed rojo el mon speed que no es de coin shop a los tickets de la parte 2 y a los tickets de raza así que a partir de ahora podrá aparecer ese mon speed o aparecerá a partir de mañana mejor dicho ese mon speed en los tickets de raza nuevos engraving para arturo que ya tocaba sinceramente del dry que me da totalmente igual y arden que también me da totalmente igual pero que bueno que para las para las reverse stage están bastante bien aunque bueno y como no influye el equipamiento da totalmente igual que nos hayan puesto el engraving así que algún día quizá pruebe a traer un vídeo con esta del dry porque sinceramente me gusta muchísimo como funciona el personaje pero no lo sé no lo sé lo iremos viendo luego nos enseñan por aquí que sacaban algunos eventitos y cosas por el estilo y por aquí nos muestran que vamos a tener algunas mejoras del sistema lo primero los buffos que aplican por ejemplo ciertos personajes ya sea arturo si no recuerdo mal puede ser la propia derieri con su propio buffo unipersonal han puesto que esos 3 buffos que ya sabéis que son buffos que aumentan tanto el ataque como la defensa como la vida como bueno las stats básicas al fin y al cabo han puesto que esos 3 buffos se acumulen en 1 sinceramente esto no sé cómo va a funcionar si a pesar de estar acumulados en 1 van a seguir contando como 3 porque en el caso de que no sea así es un pequeño nerfeo tanto por ejemplo a derieri como a escano rojo o a cualquier carta que utilice el amplifying porque obviamente si vamos a tener un buffo en lugar de 3 el porcentaje que nos aplicamos del amplifying es bastante menor pero yo entiendo que funcionará totalmente igual que antes y que esos buffos básicos por así decir seguirán contando como 3 de nuevo es algo de lo que tendremos que salir de duda una vez lo probemos pero me ha llamado también si os digo la verdad bastante la atención esto que lo hayan cambiado porque entiendo que simplemente para que no se estaquen tantos buffos sobre todo con la entrada de derieri en el juego en los cuales ya has llegado a tener en algunos casos 3 incluso 4 filas de buffos y para algunas personas puede resultarle molesto a mi personalmente me da igual pero bueno lo han decidido hacer así ya veremos como funciona esto pero uff curioso en el caso de que funcione como os estaba mencionando luego aparte que tenemos por aquí tenemos challenge task achievements and events we improved que es decir que tenemos lo que viene a ser los logros que han mejorado lo que viene a ser la interfaz o algo por el estilo que han cambiado la posición del botón de conseguirlo todo a donde estaba el botón de ok antes lo cual es interesante porque si que es cierto que muchas veces le dabas ahí pensando que era el botón de cogerlo todo eso si que es cierto eso me pasa no se si os pasa a vosotros pero si que es cierto que me pasa mucho que cuando vas aquí a los logros vas a por aquí por ejemplo al último el botón de coger todo es este y obviamente pues bueno llama la atención porque se colorea por así decir cuando tal tiene sentido que aparezca aquí pero por lo más general como este está verde también y es más grande muchas veces yo le doy por aquí pues parece ser que van a quitar este botoncito y que este bueno que van a quitar este botoncito y que a partir de ahora este botón será el botón de coger todo y que aparecerá un botón por aquí para cerrar así que bueno se agradece es una completa tontería pero la verdad es que a mi personalmente me parece bastante bastante bien luego también supuestamente han cambiado o van a cambiar la interfaz de los personajes para que podáis esconder a los personajes de las collabs es decir a los personajes de Tensura y a los personajes de Attack on Titan en caso de que no los queráis ver y esto simplemente será por aquí y poner esto de cuando no tengáis puesto el ver todo no os aparecerán los personajes que no tengáis que sean de la collab así que perfecto porque bueno a algunas personas les puede dar toque tener ahí algunos personajes que a priori no volverán a aparecer al menos en muchísimo tiempo lo cual se agradece pero bueno también nos dicen que nos han hecho o nos harán más fácil reconocer el efecto de incremento de daño lo iremos viendo y también nos dicen esto es algo que ya habían puesto anteriormente cosa que por lo visto no funcionó bien durante la semana pasada que van a poner de nuevo o han puesto de nuevo que cuando entremos al al pvp una vez se hayan calculado los los estos de la semana los los estos si al fin y al cabo las las puntuaciones de la semana para que nos den las recompensas y todo lo demás una vez entremos en el pvp directamente nos darán la opción de recoger las recompensas y de participar directamente sin necesidad de que tengamos que ir a hablar por uno y luego por otro esto realmente yo creo que ya funcionaba y no sé si es que es un pequeño buf que hay veces que no funcione porque tengo la sensación de que hace un par de semanas no me funcionó pero si más no es más importante de hecho de que nos facilitan un poco el que no tengamos que ir a hablar con uno luego hablar con otro realmente no es importante por otro lado que tenemos por aquí han bufado el efecto de weak point de punto débil anteriormente era de un 110 165 y 275 en el caso de que estuviese utilizando las skills los rangos de skills 1, 2 o 3 y ahora será de 120, 180 y 300 un bufo para todas las cartas que obviamente utilicen el efecto de weak point o de punto débil así que perfecto ya solo se podrá reportar una vez por partida en el pvp realmente yo nunca he reportado a nadie así que no sé ni cómo funcionaba esto pero parece ser que podías estar spameando el report o algo por el estilo también nos dicen que la animación de entrar a las aldeas se acortará una vez y hayas entrado a la aldea por primera vez lo cual también está bastante bien cuando tenías que ir a entrar a comprar algunas cosas a las aldeas era cuando te molesto la de veces que te tienes que comer las animaciones pero bueno no era realmente nada importante y también nos dicen que hay algún tipo de información extra cuando estás tirando los draw bonus este tipo de mensajes que te aparecen cuando has llegado a algún step en particular bueno ahora te toca esto o te regalamos esto por este step básicamente aparecerán en las draw results screen o algo por el estilo y también al final en los step up banners también más de lo mismo nos dicen que nos añaden un pop up para cada stage imagino que será como vas por aquí o algo por el estilo realmente no es nada realmente importante por último algunas de las habilidades o algunas habilidades de los personajes y descripciones de los personajes han sido cambiadas para que se entiendan mejor esto no significa que hayan cambiado sus habilidades como tal sino que simplemente han cambiado el texto para que a priori sea mejor entendible de nada más importante pero bueno ahora sí que sí nos vamos a centrar vamos a empezar a hablar de lo que es la celebración como tal de estos 6 meses que entraría mañana insisto me gustaría hablar de esto en particular más adelante pero sobre todo cuando esté dentro del juego pero entiendo que es una celebración bastante importante y sobre todo lo que más mola lo que habréis visto en el título y es que vamos a tener Summons Gratis lo primero vamos a hablar de la cajita e insisto cada semana vamos a tener una cajita y os aconsejo que estéis atentos a lo que viene a ser tanto Facebook como Twitter como las redes al fin y al cabo también el foro de Enembarble para poder abrir todas estas cajitas aquí tenemos los esto no se podía comprar antes pues bastante feo para toda la gente que ya tuviese esos emotes juraría que esos emotes se podían comprar pero bueno tenemos estos emotes ahí habéis visto la palabra del del esta aunque la estáis viendo también por aquí la palabra festival e insisto cuando vayamos consiguiendo todos los emotes todas las emotes perdón todas las cajitas iremos consiguiendo también las claves para poder abrirlas como veis por aquí dicen que algunas de las cajitas también tendrán personajes SSR estamos viendo por aquí la silueta del Slayder azul del King Verde y este es el Van Nunchakus creo que el rojo no lo sé exactamente ahora mismo pero básicamente vamos a poder conseguir al menos para todas las personas que ya tengan estos personajes tres moneditas de platino simplemente logueándonos las diferentes semanas de la mitad del aniversario así que perfecto pero así que si nos vamos a pasar con una de las cosas más importantes que sería el evento de login de este mitad de aniversario en el cual durante 14 días vamos a poder conseguir 14 tickets de multisummon en los cuales vamos a poder conseguir una auténtica locura de personajes es un total de 154 personajes simplemente logueándonos todos los días gente así que a darle caña será básicamente un Step Up Banner como el que tuvimos de Merlin en el cual por tirar los distintos Steps vamos a conseguir estas recompensas tenemos por aquí las comidas que entiendo que serán las de Arturo un personaje SSR garantizado en el Step número 5 ítems de estos para subir la afinidad en el Step número 7 y en el 10 nos garantizarán a este nuevo Arturo que la verdad es una carta bastante decente para el enfrentamiento contra el demonio rojo en Hell que también dentro de poco aparecerán en el juego imagino que será como tal para la entrada de la celebración de los 6 meses básicamente luego aparte simplemente por tirar estos multis conseguiremos también todos estos que estáis viendo por aquí que sería la Loyalty que esta mecánica ya la hemos visto muchos Step Up Banners conseguiremos piedras de Awaken de las rojitas piedras de Awaken de las importantes que serían 10 lo cual se agradece bastante 100 Junkers se agradece muchísimo y 10 Martillitos que eso sí que es bastante poco teniendo en cuenta que necesitas 5 para rolear un Stat pero bueno está bastante bien y aquí tendríamos lo que es el nuevo personaje este nuevo Arturo el cual lo podremos conseguir insisto totalmente gratuito lo vamos a poder conseguir aquí estaría la información pero no me voy a enrollar más así que lo vamos a dejar por aquí la celebración de los 6 meses pinta muy pero que muy bien sobre todo vamos a conseguir recursos gratis sobre todo moneditas algunos personajes SSR habrá que ver que tal está el banner es totalmente free to play así que realmente da totalmente igual que es lo que haya si no hay buenas cartas SSR es totalmente comprensible aunque ya veremos ojalá nos den la sorpresa pero yo creo que no que será un banner mediocre en el cual pues bueno si tenemos suerte de sacar algún SSR que nos hiciese falta perfecto pero lo más normal es que simplemente saquemos dupes de algunas cartas que no son tan importantes de igual manera es gratis así que no nos podemos quejar y nada más gente espero que os haya gustado este vídeo como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like y suscribiéndose al canal no cuesta absolutamente nada así como apoyar el vídeo compartiéndolo con vuestros amigos y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!